Gustavo Infante despotrica en contra de Ari Boroboy. A finales de la década de los 80, un grupo de niños llamado Onda Vaselina irrumpió en la escena musical con los temas ¡Qué buen reventón y qué triste es el primer adiós! La banda infantil se consolidó en el gusto de varias generaciones, mientras que su éxito les permitió sobrevivir a los conflictos y evolucionar hasta convertirse en OV-7, proyecto que persiste hasta la fecha y que ahora se enfrenta a una nueva batalla. Pues, durante la noche del pasado lunes, se anunció que OV-7 no estará en las últimas fechas de los 90s Pop Tour, las cuales se realizarán en la Ciudad de México, Torreón y Monterrey. El asunto desató un escándalo en redes sociales, ya que los integrantes del grupo acusaron a su compañero Ari Boroboy de marginarlos. Sin embargo, la polémica dentro del grupo al parecer ya encontró una solución, y es que mediante videos compartidos por la cuenta oficial de OV-7, se muestra a la agrupación junta confirmando la presentación y la continuidad de la gira de los 90s Pop Tour hasta finales de 2019 y principios de 2020. Queremos anunciarles que a partir de mañana nos reincorporamos a las fechas de 90s Pop Tour hasta diciembre de este 2019 y finales de este proyecto. Respecto a este tema, no podía faltar la opinión mordaza de Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que es imposible que los artistas quieran después de tanto problema a querer tapar el sol con un dedo. Ahora que no vengan a quererlos tapar el sol con un dedo. Al tiempo que manifestó que si esta situación fue armada por los hermanos Boroboy para vender más fechas, le salió muy bien, pues es lo que finalmente conseguirán. Sabes que yo creo que si esto fue armado para vender más fechas, salió muy bien. Son unos géneros. En tanto, su colega Michelle Rubalcaba manifestó que él irá a la presentación de esta noche en la Ciudad de México, esperando ver cómo se desarrollará el evento. Hoy se presenta en la Ciudad de México. ¿Tú vas a ir? Hoy voy a ir hoy, obviamente voy a traerles imágenes. Por su parte, Mónica Noguera aseguró que todas las fechas deben haber sido vendidas. Yo dudo, Gusto, que no tuvieran todas las fechas vendidas con el éxito que han llevado. Por lo que Infante intervino señalando que si hubo un abuso de alguien, aseverando que si no fueron los OB7, fueron los Boroboy. Entonces si hubo un abuso de alguien y si no fue de los de OB7, pues tiene que ser de Jack y de su hermano Ari. Pero siguió manifestando que de haber sido planeado, Ari y su hermano Jack quedaron como personas que no honran sus compromisos y por ello fue que se ventiló la información. Si fue armado, quedó Ari y su hermano Jack asquerosamente mal parados. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas. Notas Exclusivas